Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. A dos meses de terminar el año, los municipios del corredor industrial están contra reloj para cumplir con los compromisos en seguridad. Uno de los retrasos son las cifras para los exámenes de control y confianza, pero también los porcentajes más bajos en el cumplimiento obedecen a las dependencias de protección civil. Los municipios han dejado para después completar el atlas de riesgo, incluso han enviado material sin evidencia del trabajo. Cuatro de las líneas estratégicas corresponden a protección civil, en donde se reportan avances de apenas el 50%. El Festival Internacional Cervantino 2019 llegó a su fin y los organizadores decidieron no dar a conocer el nombre del país y estado invitados de honor en la próxima edición, porque aún no está definido. La directora del FIC, Mariana Aimech Ordóñez, rompió con la tradición de hace años de dar a conocer el anuncio de los invitados durante la rueda de prensa a la que se convoca para dar a conocer el balance de la llamada fiesta del espíritu. Ahí, la funcionaria federal reconoció que aún no están pactados y que las negociaciones todavía continúan. De 400 participantes para estudiar en la Academia Metropolitana de Seguridad de León, solo 70 pasaron los exámenes de control y confianza que se realizan en el Centro Estatal de Evaluación y Confianza. El titular de esta dependencia, Fernando Rodríguez, informó que solo el 35% aprueba dichos exámenes. Sin embargo, aseguró que hay aceptación e interés por parte de la ciudadanía de tener el mayor número de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en León. Continúa pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas las breves nocturnas con Bania Jaramillo. ¡Gracias!